La tabla general, Pumas y Cruz Azul son los líderes del torneo. El tan criticado y odiado América es tercero general. Santos, Monterrey, Toluca, Morelia y Tigres. Son los que están en zona de clasificación luego de cuatro fechas jugadas. Lo curioso es que ni Pumas ni Santos hasta el momento están resintiendo a sus goleadores. Hasta el momento. Ni a... Ni a Castillo. Ni a Castillo, Pumas. Cruz Azul y Pumas, los dos líderes del torneo, señores. ¿Qué les parece? ¿Se mantienen? ¿Caerán? ¿Se sostienen? Cruz Azul creo que se va a mantener. Más que creer, estoy convencido. Plantel tiene y de sobra. El resultado que saca ayer en Tijuana tiene mucho mérito por las condiciones de partido, por la cancha, por el rival, por muchas cosas. Pumas, yo lo veo entre los ocho al final. A mí me gusta el plantel que ha armado Patiño. Me gusta lo que trata de hacer Pumas. El partido de ayer no es bueno contra Pachuca. Sin su solecito. Tampoco le ayuda a la cancha, que termina influyendo y mucho, a tal grado que arriba se lesiona cuando sale a calentar. Porque Pachuca fue mejor que Pumas. ¡No le ganaron a Pachuca! O sea, en último lugar de la tabla general, también a Pachuca le afectó y aún así Pachuca. Es que no hubo sol cancerígeno, ¿verdad? Con otra propuesta, ¿no? La que busca estos Pumas y la que tiene el equipo de ayer estarán. Pero bueno, sí ayer Pachuca. En lo poquito que tuvo el partido, es por momentos mejor. Yo lo veo así. En el caso de Cruz Azul, coincido siempre en su plantel y por lo que estamos viendo hasta en la mentalidad. Antes Cruz Azul era el que la cruzazuleaba. Ahora los que enfrentan a Cruz Azul son los que la están cruzazuleando. Entonces, yo creo que veo solidez, veo regularidad para que este Cruz Azul esté metido dentro de los primeros cuatro del torneo. En el caso de Pumas, yo pienso que sí hay que ir partido a partido. Porque después de lo que se vivió el torneo, cuando llegas a la fecha seis, invicto, también líder de la competencia, y vienen ocho partidos y no los ganas, yo creo que sí hay que ir partido con partido con Pumas. Muy de la pincita lo que puede hacer el equipo. Ayer Santander acuchilló a Cruz Azul, don Héctor Huerta. Bueno, Santander hace rato que tiene un muy mal momento arbitral. Yo no sé si lo tengan proyectado para largo plazo, pero ya es un árbitro que no te da confianza. Que en los partidos ya dirige mal. Si ves tú la secuencia... Con cambios de criterio. Sí, pero absolutos. Y falta de autoridad en muchos casos. Y tomadas de decisiones equivocadas, jugadas dudosas, que marcan. En fin, a mí me parece que ya no es un árbitro confiable en este momento. Y por el otro lado, yo sí creo que Cruz Azul va a tener más consistencia que Pumas. Pumas está en un momento en que ha acumulado 10 puntos muy valiosos que le van a servir para calificar, me parece. Y Cruz Azul, en cambio, esos 10 puntos son parte nada más de la cosecha que va a tener al final del torneo para estar colocado entre los cuatro primeros. Sí, Cruz Azul, yo también lo veo dentro de la calificación, pero con más regularidad que Pumas. Un Cruz Azul que a pesar de la expulsión y de que estaba como visitante, sacó y de un gol polémico, sacó el carácter y le empató a los solos. No estamos seguros que haya entrado todos. A mí no, ¿eh? Sí, es muy apretado. Yo también creo que no cruzan, pero bueno. Cruz Azul es el equipo que más veces le ha empatado a solos allá en el caliente. El tema de si cruzó o no cruzó el balón ni siquiera tiene que ver con un tema de bar. Es como el famoso ojo de halcón. No, no, eso es un ojo de halcón. Claro. Eso sí debería de estar implementado. A eso es lo que yo voy, o sea, como la comisión o la federación o la liga o el departamento que tenga que ver, no es posible que ni siquiera el ojo de halcón se tenga la capacidad, entre comillas, no sé si tenga que ver con lo económico como para implementarlo. La liga de primer mundo, luego uno ve todas las deficiencias que tiene y esta del ojo de halcón, eso es imperdonable que no exista. El ojo de halcón es básico ya. Es básico ya y tendría que estar en una liga profesional como la que se aprecia de ser la liga mexicana, tendría que tenerlo. A veces es una liga bananera, la verdad. No refleja todo este movimiento que trae alrededor, en la entrada, más de tres millones, el torneo pasado vieron partidos en vivo. Me gusta usted mucho la palabra bananera, ¿no? Es una liga. La liga MX de gusta. Y estas son bananeras, híjole, y las que sí son bananeras, ¿qué serán? Hay otras mucho peores, claro, pero eso no es consuelo. Si nos estamos comparando con las grandes ligas del mundo. ¿Cómo dice el refrán? ¿Consuelo de qué? Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces, aquí hay que compararnos con las mejores ligas del mundo y dicen que somos de las mejores ligas, pero es además una liga que tiene un promedio de entradas alto, en comparación con el mundo. Es buena la promedio de entrada en México. Y dicen que el promedio de rating también, pero eso lo saben más bien los que transmiten. Pero la verdad es que sí creo que estas cosas del ojo de halcón nos sacan de una duda. Son básicas. Que queda ahí permanente. Entró, no entró el gol. Lo define. Y ahí no necesitas que llegue la International Board y te lo... Cualquier torneo de tenis, aquí lo tiene. Cualquier torneo de tenis. Bien. Vamos a una pausa y venimos con más. No debió contar como gole. ¡Granda pausa! ¡Ven a la racha! ¡Ganó Toluca a la tigre! ¡Ah! ¡Ven a otra retras, péssimo! ¡Señor!